Muy bien, adelante, Fiona, o pie. Alto. Usted nada más, no le dice nada, usted se detiene, agarre cortita la correa. Cuché. Cuché. Muy bien, afloje la correa y le decimos para que se quede quieto, pabullé. Pabullé. Y pares enfrente agarrando su correa. Cuché. 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 Eso es. Pabullé. Pabullé. Antes de caminar, le dice usted pabullé. Esto lo vamos a estar repitiendo conforme vamos a estar trabajando usted y yo. Y va usted a ver que conforme pasen las clases, la perra va a estar más obediente con usted. Sí. Está prohibido jugar con ella por el momento. Sí. Que viene, que agarre el juguete, no le hagan caso. Sí. Présteme la correa. Camine usted alrededor de ella, por favor. Aparece aquí enfrente. Muy bien. Va a regresar a su perra dándole la vuelta igual. Camine alrededor, déjeme aquí la correa. Por favor. Aparece junto a ella. Bien juntito, tome la correa. Y la orden, no se le olvide. La voz, el nombre de la perra y la palabra o pie. ¿Piona o pie? Y camine usted. Y cada vez que se detenga, lo único que tiene que hacer es pararse y ella se va a sentar. ¿Sí? Vamos a terminar el ejercicio deteniéndose aquí y que ella se siente. Usted. Muy bien. Ejercicio 3.